A partir de esta fecha, los servicios educativos de Quintana Roo publican las convocatorias para los interesados en obtener una beca de transporte, becas académicas, becas escolares y becas económicas y a la excelencia, ciclo escolar 2018-2019, cuyo propósito es apoyar la economía familiar y fortalecer la educación de los niños, niñas y jóvenes del Estado. Las becas de transporte son para estudiantes que habitan en comunidades rurales. Las becas académicas son para alumnos que estudian en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación de Quintana Roo con registro de validez oficial de estudios. Las becas escolares son para aquellos alumnos inscritos en los centros de atención múltiple y estar registrados en el sistema de control escolar de educación básica, con alguna necesidad educativa especial y para estudiantes con alguna discapacidad, inscritos en las unidades de servicio y atención a la educación regular. Respecto a las becas económicas y a la excelencia, la convocatoria va dirigida a los estudiantes de educación básica, nivel medio superior, superior y posgrado.